Sí, la verdad que ha sido un honor que Audo haya decidido darme la oportunidad por su dificultad de no poder participar. Y para mí siempre es un honor representar a mi equipo, los Tigres del Licey. Y creo que él ha conformado un gran equipo para esa serie. Tenemos un balance importante en el picheo, abridor-relevista que va a ser vital para la serie. Y creo también que tenemos la ofensiva suficiente para competir. No es fácil jugar esa cantidad de partidos consecutivos. Nosotros venimos también a tener una pausa bastante larga de no acción de juego. Pero creo que lo que se ha hecho en los entrenamientos y de intentar mantenerlos lo más ready posible, siendo parte de juegos simulados, de live EP, como se llama. Y creo que también la parte positiva de eso es que ha tenido tiempo el grupo de unirse, de encontrarse, de estar juntos en un clubhouse. Vienen de competir en contra, unos con otros, y ahora están teniendo la oportunidad de estar juntos. Yo creo que es un gran equipo, una gran oportunidad y esperamos representar dignamente a nuestro país y a los Tigres del Licey. Sí, es lo que te decía. Es una parte que sí, a todos les preocupan, pero se ha hecho el mejor esfuerzo posible para que se mantengan en forma jugando, para que vean pitcher vivos, para que estén haciendo juegos simulados. Y yo creo que el staff ha hecho un gran trabajo, Offerman, y Aldo no se ha descuidado. Aldo ha estado todo el tiempo trayendo personal para que puedan lanzar a los muchachos en vivo y que estén listos para esta contienda, que no va a ser fácil. Por ejemplo, Caracas terminó ayer, va a estar en pleno juego. Deseamos que estén un poquito más cansados, entonces, que han jugado mucho tiempo. Nosotros, si le combino a un grupo que estaba un poquito lastimado, que estaban tal vez con algunas molestias, pues recuperarse, mucho descanso. Y los brazos van a estar muy, muy descansados, que es importante también. ¿Es el equipo que se pudo conformar para representar a la República 2-1? Sí, es el equipo que se pudo conformar. Recuerden que la Serie del Caribe ahora ha cambiado mucho en los últimos años, pero Aldo hizo un gran esfuerzo para conseguir los mejores peloteros disponibles, los que estuvieron disponibles para ir, porque también uno tiene que ir con lo que esté disponible. Y yo creo que tenemos mucho, mucho talento. Ese line-off del equipo va a estar muy, muy sólido. Lo único que esperamos es que tomen ritmo rápido, que se pongan ready para jugar de inmediato y que hagan lo que saben hacer en el terreno, porque al final los protagonistas son ellos. Tú puedes hacer todo lo que sea de oficina, de dirigencia, pero los protagonistas siguen siendo los peloteros. Y yo sé que ellos tienen mucho, mucho deseo de representar a la República Dominicana y al ICEI con mucho, mucho orgullo.